Cambiamos de tema, los templos parroquiales de la arquidiócesis de Managua están listos para iniciar el tiempo litúrgico de la cuaresma, este miércoles de ceniza con la imposición de la misma, pero la creación de las cenizas no es un proceso común, sino que tiene un sentido espiritual porque se obtiene de la quema de palmas bendecidas, utilizadas el domingo de Ramos del año anterior. Nos hace, digamos, confrontarnos con aquello que es perecedero, con aquello que se puede terminar, con aquello que puede haber tenido, digamos, una dimensión de victoria, de gloria, pero ahora es ceniza, es decir, todo se terminó. Y yo creo que ese es el símbolo bíblico y litúrgico de la ceniza, porque estas cenizas provienen de la quema de las palmas que se han bendecido el domingo de Ramos de la semana santa pasada. ¿Qué significa esto? Que esas palmas que significaban victoria, que significaban gloria, que le dieron una entrada triunfal a Jerusalén, a Jesús, ahora están convertidas en ceniza. Es decir, ese ambiente de gloria y de triunfo termina, ¿no? Termina. Entonces, en ese sentido, en ese sentido podríamos decir que la iglesia nos invita a mirar nuestra vida cristiana no solo en triunfo, en éxito, sino también confrontarnos con la realidad del fracaso. Y muchas veces tenemos que aprender a morir para poder vivir plenamente. Jesús lo dijo con aquella parábola de la semilla, si el grano de trigo no cae en tierra y se desbarata, no da vida, no se multiplica. Durante la cuaresma se rememoran los 40 días que, según la historia bíblica, Jesucristo pasó en el desierto mientras ayunaba y era tentado por el demonio, siendo este momento, según los católicos, un tiempo similar, lleno de obstáculos que impone el mal, pero que debe ser superado mediante oración, penitencia y caridad. Es una necesidad porque todos necesitamos de Dios y es una cosa que necesitamos y que te sale del corazón. En el tiempo de cuaresma recordamos esos momentos en que Jesús también fue tentado por el demonio. ¿Es difícil para el católico poder sobrellevar esas situaciones tan difíciles como Jesús? Claro, porque todos tenemos tentaciones y también gas, cosas buenas, pero las tentaciones siempre están. Yo siempre, todo el tiempo vivo en cuaresma, siempre vivo pegado a la sangre de Cristo, todos los días vengo, todos los días del año, estoy una hora, dos horas, o sea que no es nada especial que venga a equitiempo, para mí todo el tiempo es igual. ¿Siempre es importante entonces, es tener esta protección? Todos los días. ¿Tener la oración, la penitencia, que son los más importantes? Además de hacerlo en la casa, en la calle, lo vengo a hacer en la iglesia, todos los días de mi vida. Creo que sí, porque hay que tener bastante fuerza de voluntad más que todo, porque esas cosas tan grandes, es solo el Señor, Él fue capaz de hacerlo por amor a nosotros prácticamente.